Miren, este equipo vino de Santa Cruz. Buenas tardes, ¿no? Me trae el cliente este equipo diciendo que lo compró así a un señor que tiene una casa de audio antiguo en Mar de Plata. No vamos a saber el nombre, mi cliente ya sabe cuál es. Y nos han dado un canal. Bueno, yo empiezo a verificar este equipo, empiezo a repararlo, para lo cual lo desarmé, ¿no? Y lo primero que me encuentro es, este equipo tenía un puente entre esta pata y esta conexión, que no va, no existe, eso es imposible para que el equipo funcione bien. Y si acercamos la cámara, yo le puedo mostrar cómo se tomó el trabajo de romper las pistas. Esta persona, que de electrónica no sabe nada, ¿sí? Romper las pistas, cortarlas a propósito, para que funcione el integrado en un solo canal, ya que está quemado además el integrado. O sea, con tal de vender un equipo, esta persona le vende, no sé a qué precio, a mi cliente este equipo. Y viene acá para ser restaurado, ¿ok? Por favor, fíjense bien antes de comprar un equipo, chicos, chicas. O sea, consulten a un técnico de confianza, si quieren me pueden avisar, coordinamos un día que yo esté por la zona. La verdad que esto me da mucha bronca, mucha bronca porque juegan con la buena voluntad de la gente, ¿sí? Y la verdad que hoy en día no está la situación, ni ningún día está la situación para jorobar a la gente así. Este, fíjense, ¿no? Cómo fue el equipo manoseado. Esto estaba conectado todo, ¿no? Pero todo en corto, para que funcione el solo canal, el otro obviamente no funcionaba. Porque fíjense, ¿qué va a funcionar? Ahí está la pista cortada, acá había un...